Ante la llegada del invierno, que en años pasados ha generado diversos desastres como inundaciones, deslaves, caída de rocas, entre otros. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, asegura que están trabajando en diferentes obras de mitigación que reduzcan los daños y riesgo a la población. Y ya con las obras que se realizaron a través de FOBIAL, las familias ahora están más seguras. Y así hemos hecho una serie de obras, son cientos de obras de mitigación las que ya finalizamos. Algunas están en diseño en este momento, otras están en ejecución y otras ya las hemos concluido. Por ejemplo, también hemos hecho obras de drenaje en el Boulevard Merliot. Construimos un sistema de drenaje urbano sostenible para poder de alguna manera reducir las inundaciones que se dan en la zona. En la quebrada del Piro, en el kilómetro 7.5 de la carretera Santa Tecla, el ministro supervisó la construcción de un muro que evitara daños a una bóveda en la zona. Van a ser beneficiadas más de 270 familias aproximadamente, 270 familias que por décadas han vivido en el riesgo porque cada vez que llueve, de alguna manera han tenido inundaciones en sus viviendas. Hay viviendas que incluso han colapsado en el tiempo y ahora con estas obras de alguna manera van a tener una mayor seguridad en caso de alguna tormenta tropical que lleguemos a sufrir o en caso de alguna lluvia. El director ejecutivo de FOBIAL, Alex Beltrán, sostiene que la primera etapa de trabajo de mitigación en la quebrada del Piro asciende a más de 500 mil dólares. Ahora continúan con la segunda etapa, valorada en más de 100 mil dólares. Estamos complementando este día esas obras con la construcción de 70 metros lineales de muro gavión y se hará también una cama de agua que sería una especie de pavimento sobre la quebrada para garantizar que no existan socavaciones en la bóveda que tenemos a mi espalda. La inversión de esta nueva etapa ronda los 167 mil dólares y tiene un avance este día del 45% de esta segunda etapa. William Chanta, TCS Noticias.